de cada una de las regiones de nuestro estado y el objetivo primordial es que el alumno obtenga su certificado de preparatoria y le permita ingresar al nivel medio superior. Lo que es la profesionalización en el nivel medio superior, pues les ayuda con ese certificado al obtener sus competencias para integrarse a sus actividades laborales, ya sea con los padres de familia, con empresas, con instituciones. Hay que recordar que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Sonora, como bien decíamos, es de la primera institución a nivel nacional donde los primeros planteles se fundaron acá en el estado y estamos en regiones muy alejadas. El decreto de creación se genera a partir de que el colegio debe estar ubicado en zonas urbanas y suburbanas de alta marginalidad, rurales también. Entonces, eso conlleva un ejercicio muy técnico en cuanto a la oferta educativa. Entonces, por lo mismo, queremos llegar a todas las partes de nuestro estado y a través de los telebachilleratos se está logrando con esa oferta educativa. Los telebachilleratos funcionan a través de telesecundarias por las tardes, es decir, ofertar a los muchachos que la distancia no sea mayor a 5 kilómetros para trasladarse a una preparatoria, la preparatoria más cercana de su comunidad, ya sea un ejido, una comunidad rural o una ciudad. Les acercan pues el aula hasta, pues casi hasta las puertas de su casa. Así es, como bien decíamos, es de carácter obligatorio. El estado para el 2017-2018 tiene que ofertar, cumplir con ese requisito de ofertar a todo aquel joven que quiere ingresar a nivel medio superior, que ya es una obligación, ofertar a través ya sea de planteles establecidos, educación media superior a distancia con las nuevas tecnologías o a través de educación virtual y telebachillerato. Y en todo esto, pues hay un factor muy importante que son los profesores, los formadores, los facilitadores de la educación. ¿Quiénes son los profesores de CECITES? Los profesores de CECITES tenemos una planta docente muy establecida, muy comprometida con la institución, desde sus orígenes han estado participando en mucha capacitación desde su origen. Toda la planta docente del colegio somos profesionistas. Yo soy docente también de un plantel del subsistema. Y siempre se ha preocupado el colegio por estar capacitando a sus profesionistas con maestrías, doctorados, especialidades. Y ahora, aunado a lo que es la Reforma Integral de Educación Media Superior, la RIEMS, pues como todos hemos escuchado en los medios y en los diferentes programas televisivos, lo que es la Reforma Educativa, pues el colegio ha participado de manera activa a instrucción del Secretario de Educación Pública, del Secretario de Educación y Cultura. ¿Por qué? Porque la reforma es un medio que va a permitir mayor capacitación y lo que es el objetivo más importante, ofertar a nuestros alumnos una escuela de calidad. En esta evaluación docente que tuvimos en nuestro estado, donde participó nuestro colegio de educación media superior, tuvimos alrededor del 92% de nuestros docentes aprobados en lo que es esa evaluación. Y en el grado de insuficiente, pues tenemos alrededor de 15 maestros, de un total de 200 días que fueron evaluados. Entonces, ahí están los resultados, una planta docente muy competitiva y la oferta educativa para lo que es el ingreso a nivel medio superior, ya en la experiencia que tenemos durante estos 25 años, pues han transitado muchos profesionistas por las universidades con muy buenos resultados. Sabemos, sabemos de la fama que tienen y luego los alumnos necesitas que nos llegan a la universidad, son alumnos muy, muy bien preparados en todos los aspectos. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos, pues regresamos con un docente de quien hemos venido hablando y regresamos con el triunfador de la vigésimo quinta. Es Olimpiada, ¿verdad? Es Olimpiada Nacional de Química. Quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!